Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends, aquí tenemos la troleada de este año de Riot, que la verdad es que es un vídeo, pues eso, para que no os creáis todo lo que se está viendo, ¿no? de la actualización de Yasuo, recordad, recordad, sé que hoy se he roto el corazón, pero recordad que hoy es día 1 de abril y que se vienen muchas troleadas con la misión, y la verdad es que no, no creo que tengamos ese pedazo de reward de Yasuo, aunque la verdad es que estaría muy gracioso, la verdad, ¿eh? Pero sí que es verdad que no tendremos ese reward de habilidades de Yasuo, así que recordad que es una cosa que he visto ya y hay un reciente ya con las tiendas de... Pero la verdad es que está muy gracioso, ¿no? Ojalá, ojalá en algún tipo de modo de juego se pueda jugar este Yasuo, o se pueda jugar a lo mejor por algún día, o mal, o algo de eso, porque la verdad es que estaría muy gracioso, pero sinceramente no será un reward permanente Así que todo eso chicos, espero que os haya gustado, lo siento por quitaros la ilusión y nos vemos en el siguiente video, adiós